Bueno, muy bien, felicito al grupo de Convergencia. Nosotros hemos hecho una gran elección, hicimos una propuesta clara, amplia, hicimos una campaña limpia, a diferencia del otro grupo, pero bueno, la universidad sigue funcionando. Espero que esta elección sirva para que mejore la gestión y seguiremos nosotros aportando como hemos hecho siempre desde nuestro trabajo. Y bueno, saludo a todos los compañeros de Construir, que hicieron un esfuerzo muy grande, trabajamos codo a codo durante todo este tiempo y agradezco también a la comunidad universitaria que nos acompañó con su voto. Esta es la democracia en la universidad, cada cuatro años hacemos la renovación de autoridades y bueno, seguiremos trabajando. Y bien, bueno, el resultado dio ganadora de Cristina Fuliz fue una buena elección con una buena cantidad de votantes, es la primera vez que te presentas como candidata a rectora y también el espacio, ¿no? Un espacio nuevo. Claro, es un espacio nuevo, constituido por los cuatro claustros, hemos trabajado todos, hemos todos presentado propuestas y bueno, sí, realmente fue una buena elección, estamos muy contentos y deseamos que para la universidad sea lo mejor. Esa es nuestra vocación, nuestro interés está en que nuestra universidad se reposicione en el medio, como lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses de campaña y bueno, le deseamos lo mejor a la próxima gestión.